La cantante argentina Casu, conocida por su estilo audaz y su autenticidad, volvió a captar la atención al presentarse con un look único en la marcha del orgullo LGBT y en Buenos Aires. La intérprete sorprendió con una falda de Jean-Paul Gaultier en color rosa, con detalles llamativos en las caderas, un estilo que algunos fans interpretaron como una posible alusión a Ángela Aguilar. Esta aparición ocurre pocos días después de que Casu rompiera el silencio sobre su relación con Christian Nodal y los rumores de una supuesta doble vida del cantante. Casu dejó clara su postura tras las declaraciones de Ángela Aguilar, quien insinuó que todos los involucrados conocían su relación con Nodal. La argentina desmintió haber estado al tanto de la situación y confesó que tanto ella como su familia sufrieron en silencio, lejos de las cámaras y el ruido mediático. «Nunca formé parte de un plan ni sabía nada de esa relación, fue una sorpresa para mí», comentó en una entrevista, desmintiendo la versión que sugiere que estaba informada desde el inicio. El atuendo de Casu causó revuelo en redes sociales, donde varios internautas interpretaron el diseño como un toque sarcástico hacia Ángela, quien suele resaltar sus caderas en sus looks. La falda, adornada con esponjas, fue recibida como una muestra del característico estilo irónico de la trapera. Sin embargo, algunos de sus seguidores defienden que la elección es meramente estilística, y una colaboración con Jean-Paul Gaultier, sin relación alguna con el reciente drama. Acompañada de una actitud relajada y cercana, Casu se mostró encantada con sus seguidores en el evento, luciendo dos outs de la marca y aplicando un perfume de la firma mientras posaba para los fotógrafos. Aunque su look provocó interpretaciones y teorías, la cantante demostró su habilidad para mantenerse en el foco de la moda y la música, mientras se aleja de los rumores. En redes, la discusión continúa entre quienes ven una respuesta audaz en su look, y otros que creen que se trata de una elección estilística natural para la cantante argentina.